Desde el COSUN estamos impulsando que haya reuniones de este tipo para contemplar fundamentalmente cuestiones justamente regionales, situaciones particulares que se dan en algunas regiones geográficas de la Argentina, que es muy grande, muy extensa, con una disparidad muy grande también de situaciones y bueno, esto es lo que hace que se pueda profundizar en cuestiones locales. A su vez que también esta reunión va a servir para proponer ideas y temas de discusión para la reunión general que tenemos dentro de dos meses. ¿Cuál es la situación a nivel nacional de las obras sociales universitarias? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que más preocupan? Bueno, lo que más preocupa es el aspecto económico-financiero, digamos. Por un lado, digamos, en los últimos tiempos y en general se da que la inflación o el aumento de los costos en salud está por encima de la inflación general de precios. ¿Esto qué hace? Bueno, que los ingresos de las obras sociales no logren, digamos, seguir el tren de los aumentos de los costos, por diversas causas, por nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que en general son más caros que los anteriores, medicación de última generación, medicamentos muy caros, tratamiento de enfermedades raras. Por otra parte, en los últimos 10 años se han aprobado una serie de legislaciones garantizando derechos de los ciudadanos que tienen que ver con grupos afectados por patologías, en donde el sistema de obras sociales tiene que cubrir, en general, con un alto porcentaje, muchas veces del 100%, una serie de patologías que antes no eran cubiertas o que eran cubiertas en forma parcial. Lo cual es razonable, digamos, que se haga, son grupos de riesgos, en general son ciudadanos que tienen necesidades muy fuertes de tratamientos, digamos, o de cobertura, pero bueno, las obras sociales lo que planteamos es que tenemos que tener los recursos financieros, digamos, o sea, los recursos financieros tienen que seguir estas nuevas coberturas, digamos. No podemos con los mismos recursos cubrir más de lo que ya veníamos cubriendo. Bueno, a pesar de eso, la cobertura de las obras sociales y los planes universitarios y los planes de salud siguen siendo de primer nivel y estamos dando en general, que son todas las obras sociales universitarias, un servicio de calidad que queremos mantener. Lo que no queremos es perder ese servicio de calidad.